Métetelo bien en la cabeza Maduro, todos los demócratas estamos con el pueblo de Venezuela, con el que no te quiere. Ese que es libre a tu pesar, fue el mensaje que el cantante español, Miguel Bosé, lanzó al presidente Nicolás Maduro. En sus redes sociales, Bosé realizó la advertencia tras darse a conocer que Juan Guadió, presidente del Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, había sido detenido durante casi una hora por el servicio de inteligencia a 40 kilómetros de Caracas. Sus seguidores no dudaron en responder al mensaje también en las redes sociales, gracias mi príncipe, tú siempre pendiente de nuestro país Venezuela, este es el artista que admiro, alza la voz para cautivar con su música y para defender lo correcto, Querido Miguel, muchas gracias por hacernos sentir que no estamos solos en esta hora menguada, y, gracias Bosé. Necesitamos el apoyo de todos para salir de esta pesadilla en la que estos desgraciados han transformado a Venezuela. En Twitter surgieron de inmediato respuestas en defensa de Maduro, aunque muchos internautas comentaron asegurando que viven una situación terrible y pidiendo ayuda a los famosos. Imágenes tomadas de Twitter, tras pasar las vacaciones en algún punto de Caribe que no ha desvelado, el cantante está de nuevo en Ciudad de México acompañado por su madre Lucía Bosé, con la que visitó la famosa Casa Azul de Frida Kahlo, convertida ahora en un museo que atesora tanto la obra como el universo más íntimo de la mítica artista mexicana. Según ha publicado Miguel en sus redes sociales, ambos quedaron fascinados por el mundo mágico de la pintora. Ando voy a contestar ninguna tontería. En las redes sociales del intérprete sigue sin haber ninguna referencia al litigo que mantiene con Nacho Palau quien fuera su pareja durante 26 años ni a los hijos que crió junto a él. Según ha informado el despacho de abogados valenciano Hortolá Dímbier, especializado en asuntos de familia, el pasado 17 de octubre el que fuera su pareja presentó una demanda ante la jurisdicción civil, en defensa de los derechos e intereses de sus hijos. El cantante tan solo ha roto su forma de proceder para calificar de tonterías las noticias que hablaban de su preocupante estado de salud una vez que publicó un vídeo en el que aparecía muy desmejorado y con la voz rota, estoy de vacaciones, estoy tranquilo, estoy feliz y no voy a contestar ninguna tontería. Feliz año, dice Miguel. Vosé en este vídeo que también vio la luz en sus redes sociales a modo de respuesta a las noticias, que juntaban a su desmejorado aspecto físico. En la grabación, el tono del cantante, de 62 años, es visiblemente enérgico y molesto. De igual manera, su representante, Octavio Padilla, respondió en F a quienes mostraron preocupación sobre el estado de Miguel. Intérprete. Esos comentarios son tonterías, Miguel está sensacional, es todo lo que puedo decir. Comentó.